A través de un comunicado oficial, el Hospital Regional del Magdalena Medio se declaró en alerta roja debido a la alta ocupación de camas UCI en los últimos días, cuando el país se enfrenta a la tercera ola de contagios. Además, este centro de salud enciende las alarmas por el no abastecimiento al 100% del oxígeno medicinal, debido a que las empresas encargadas de suministrarlo presentan desabastecimiento del mismo. En el departamento de Santander tenemos la ocupación de camas UCI al 91%. En la UCI Salud Vital del Hospital Regional de Barranca Bermeja está la ocupación al 100% en el día de hoy. Recordemos que el oxígeno se transporta por vía terrestre, al igual que los medicamentos. Nuestros especialistas, cualquier bloqueo en las vías le puede impedir su desplazamiento al hospital. Estos motivos nos han obligado a declarar la alerta roja que consiste en lo siguiente, solo se atenderán urgencias vitales y prioritarias. En el documento oficial se asegura que el hospital presenta dificultades para el suministro de medicamentos debido a los problemas de orden público y protestas generadas en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. Ante esto, se restringen las cirugías no vitales y procedimientos ambulatorios. Para poder reservar este tipo de insumos que son vitales para la atención a la salud. Por ese motivo, hacemos un llamado a la comunidad para que realicen el paro correspondiente al que tienen derecho, pero con mucho cuidado. Mantengamos nuestra tranquilidad, mantengamos nuestro tapabocas, distanciamiento. Recordemos que la situación es difícil y debemos preservar la salud de nuestros ciudadanos. El hospital regional de Magdalena Medio se declara en esta situación cuando el secretario de Salud Distrital declaró en alerta naranja a Barranca Bermeja por el aumento significativo de casos de COVID-19 y la ocupación del más de 70% de cama sucia en la ciudad.